Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pili, bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy vamos a hacer una receta espectacular. ¿Quién dice que estando en este estilo de vida bajo en carbohidratos no puedes comerte una rica hamburguesa? ¿Qué tal unas papas a la francesa? Pero sin todos esos carbohidratos que encontrarás en una hamburguesa y en unas papas tradicionales. Así que quédate y vamos a ver cómo se hace esta receta. Comenzamos. Te sugiero que sigas las indicaciones al pie de la letra, tal y como se indican en la receta. Y tomando en cuenta todos los tips que te voy a dar para que este pan te salga perfecto. Te sugiero, te recomiendo que peces tus ingredientes. ¿Por qué? Porque en este estilo de recetas es muy importante para algunas de ellas, no para todas, pero para algunas de ellas sí es muy importante tener los ingredientes exactos para que nos salga la receta desde la primera vez que lo hicimos. Así que te sugiero que midas los ingredientes. De cualquier forma te voy a dejar sus equivalencias. El psyllium debe de estar completamente hecho polvo. Te sugiero que lo muelas en tu licuadora o en uno de esos molinos para moler grano. Ahí también lo puedes hacer. Déjalo completamente pulverizado. En algunas farmacias ya te lo pueden vender en polvo. Sin embargo, para la duda, pues no pasa nada. Ponlo otra vez en la licuadora. Aquí te estoy mostrando la diferencia entre el psyllium en hojuelas, como lo puedes conseguir en las farmacias o en las tiendas, y el psyllium ya molido como debe de estar para esta receta. Otro punto muy, 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 muy importante es tu polvo para hornear. Si estás utilizando un polvo para hornear con aluminio, tu pan probablemente se va a tornar de un tono morado. Esto no está mal, el pan sigue siendo comestible, pero a la vista, pues a muchas personas no nos gusta ver un pan de otro morado, ¿verdad? Entonces te recomiendo que mejor no utilices polvo para hornear que tenga aluminio, porque esto es uno de los problemas más frecuentes cuando horneas con psyllium. Comenzaremos poniendo en la batidora 147 gramos de harina de almendra, 42 gramos de psyllium en polvo, 2 y media cucharaditas de polvo para hornear, y media cucharadita de sal. Bate a velocidad media durante unos 8 segundos, solo hasta que los ingredientes se hayan mezclado. Vamos a necesitar 7 octavos de una taza de agua. El agua debe de estar hirviendo al momento en que se lo pongas a la masa. Vamos a necesitar un poquito menos de una taza. Te sugiero que primero miras en un medidor de taza el agua y después la pongas a hervir. Otro punto muy importante es que no debes de batir mucho o de más o por mucho tiempo la masa. Debes de batirla a una velocidad baja. Mi batidora tiene números, entonces yo la puse en el número 2. Si tu batidora no tiene números, ponla en el más bajo y bátela durante aproximadamente 20 segundos. Te sugiero que pongas un cronómetro. Únicamente necesitamos que todos los ingredientes estén mezclados y se haga nuestra masita. Agrega las claras de huevo, el vinagre y el agua hirviendo. Mezcla únicamente cuando veas que los ingredientes están incorporados. No más de 20 segundos. Te sugiero poner el cronómetro de tu celular. El resultado será una masa elástica y manejable. Crea entre 4 y 5 bollos dejando suficiente espacio entre ellos y agrégales semillas de ajonjolí. Hornea durante 55 minutos con el horno precalentado a 160 grados centígrados. Otro tip que te voy a dar para que este pan te salga espectacular es la temperatura de tu horno. Es muy, muy importante que conozcas muy bien tu horno. Por ejemplo, mi horno calienta mucho. Estos panes yo los hice a 160 grados centígrados durante 50 minutos. Tu horno es nuevo o calienta mucho, entonces te sugiero que los hornees a 160 grados centígrados. Si tu horno no calienta tanto, entonces hornealos a 170 grados centígrados. Si no conoces tu horno, un tip es, si cuando los metes al horno estás viendo que están esponjando muy, muy rápido, en ese momento bájale la intensidad a la temperatura de tu horno. De otra forma, tus panes van a esponjar demasiado. Sí, pueden esponjar hasta 3 veces de su forma inicial, pero ¿qué va a pasar? Por dentro van a estar huecos. Y no queremos eso, queremos un pan que sea suave y esponjoso. También otra cosa que puedes hacer es, pues nada más meter un pan y ver cómo se comporta con la temperatura de tu horno. Para hacer las papas a la francesa vamos a necesitar un nabo y dos zanahorias blancas. Primero quítales la cáscara con un pelador para papas. Después hazles cortes estilo papas a la francesa. Sazónalos con sal, pimienta, paprika u orégano. Puedes agregarles las especias que más te gustan. Báñalas en 4 cucharadas de aceite de oliva. Y hornea durante 15 minutos con el horno precalentado a 200 grados centígrados. Este pan es muy, muy suavecito como puedes ver. Puedes hacer hot dogs, puedes hacer pollos para hamburguesa como el día de hoy. Los puedes hacer más grandes o más pequeños. Puedes también poner la masa en un molde para panqué y hacer pan para sándwiches. Esta masa es muy versátil y puedes hacer el pan el tipo de tu preferencia. Lo vamos a abrir, mira cómo es por dentro. Es muy, muy suavecito, esponjocito, es súper suave. No hay sustitutos, no hay ningún ingrediente que se pueda sustituir en esta receta. Mira nada más. Son unas papas a la francesa. Estas son hechas con zanahoria blanca y estas son hechas con nabo. Las dos son bajas en carbohidratos. También puedes utilizar zanahorias o camote o papa dulce. Pero el día de hoy te estoy trayendo las mejores opciones de papas. La francesa, bajas en carbohidratos. Las papas a la francesa pues obviamente no saben a papa, ¿verdad? Porque no es una papa. Es simplemente un sustituto que estamos utilizando. Pero son muy crujientes. Por ejemplo, la zanahoria blanca, si aún no la has probado, sabe un poquito a la papa dulce o al camote. Es similar. Y el nabo, el nabo tiene como más fibra y se siente más crujiente todavía. Si aún no conoces estos alimentos, te invito a que lo hagas. Coméntame aquí abajito unas papitas a la francesa o una hamburguesa. Coméntame aquí abajito con estos emoticons. Así voy a saber que te gustó mucho esta receta. Recuerda enviarme tus fotos, así como le hicieron a estas personas, presumiéndome, tus creaciones, tus recetas que has hecho de aquí del canal. Te invito a que te suscribas al canal para que te lleguen todos los miércoles automáticamente estas recetas. Dale click también a la campanita. Comparte este video con tu familia, con tus amigos para ayudarlos a ser todavía más saludables. Regálame una manita arriba, un like a este video. Yo soy Fili, nos vemos en el siguiente video.